Marca, patente, modelo industrial, modelo de utilidad, marca de manera nacional o internacional, hacelo con los mejores, Alonso y Asociados. Te comunicas con ellos en alonsoyasociados- en Instagram y en su página oficial www.alonsoyasociados.ar Si querés registrar tu marca, no dudes en consultar con Alonso y Asociados. Los festejan la semana que viene, 43 años en el rubro, imaginate, los clientes, la cartilla de clientes que tienen Dexter, Federación Patronal, MOOC, El Mundo del Juguete, D-Toys, Rave, mis amigos de APA y Ploteo, El Tano Crece, la verdad que tenemos una cartilla espectacular, si me olvido de Arien, Estética Francesa, Indumentaria Adabor, Adabor, en fin. Y ya que está, agradecerle a nuestros amigos de Dabor también. Abajo te comunicas con Alonso y Asociados al 4383-8940, 4381-0599 y al 11-2322-7405. Esperemos, esperemos que en algún momento todo funcione acorde como está la movida, ¿sí? 21 y 23, señor Rodolfo Zeneri, ¿está la invitada también? Bien, supongo que sí, debe estar ahí, a ver. Supongo que sí, si usted no sabe, estamos perdidos. Sí, está, 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 hoy tuvimos problemas, le voy a comunicar a un amigo que estamos al aire ahora, así que no lo puedo atender, así que en cualquier momento le digo que en media hora me llame, ahí está, seguramente. No, bueno, si quiere, si quiere póngase a hablar por teléfono, será echado en este mismo momento. Pero no hay problema, a ver, Janina, ¿andá por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, me alegra, la verdad. ¿De qué barrio sos vos? Porque dijiste que sos de Argentina, sé que haces notas para diferentes lugares. Le acabo de comunicar. Estoy al aire, por favor. Cosas que a nadie le importan, señor, me interesa la respuesta de ella. ¿De dónde sos? Soy de General Rodríguez. De General Rodríguez, ok. Me habías dicho, creo que ahí lo habían dicho en Instagram, que venís una vez para Capital, los martes, algo así, ¿era? Sí, exactamente, sí, sí, me voy a hacer ahí una guardia y después me vuelvo ya y me quedo acá. ¿Una guardia de qué? ¿Y una guardia de qué? Yo trabajo para un dispositivo, trabajo para un dispositivo de salud mental ya hace siete años, bueno, donde ahí trabajamos con lo que es la revinculación madre-hijo y, bueno, es un área bastante compleja, así que, bueno, agradecida. Me imagino, me imagino, porque lo que tiene la psicología me parece bastante como la abogacía. Tiene más ramas que, o sea, no tiene nada que ver una área de la otra. Solamente digo que tiene un montón de ramas. Porque vos decís, lo asociamos con la sociología, ok. Lo asociamos con la revinculación de una madre con un hijo, que es un montón. Y, por así decirlo, un montón de temas, ¿no? No, adicciones. A mí mi psicólogo me ayudó mucho en un proceso que tuve y es el día de hoy que lo sigo teniendo. Y hace 15 años que estoy con el mismo psicólogo, en algún momento cortaré el lazo, pero a mí me genera seguridad estar con mi psicólogo. Yo he tenido, capaz, dos oportunidades con otras dos psicólogas y terminé volviendo con él porque, obviamente, te conoce toda la vida. Ya cuando te conoció a los 15, ahora que tengo 30, imagínate, recorrío desde la adolescencia hasta mi consolidación como hombre. ¿Consolidación se dice? ¿Existe la palabra consolidación, Sergio? ¿O no existe? Sí, existe, pero para usarla en este contexto... No importa. Quise decir que... Para usarla en este contexto... Que a los 30 tengas consolidado y el tipo me conoce de adolescente. Maduración. Maduración hubiese estado mejor. Maduración también. Bueno, punto para Ceneri. 21 y 26 estamos en vivo. Yanina, agradecerle a Aldo, porque me pasó tu contacto, Aldo, en algún momento, habrá el año pasado, capaz. Mirá vos, mirá vos. Ah, mirá, mirá. Sí, me hizo Aldo, qué lindo. ¿Cuánto es el cuarto? Yanina, quería hacer una recomendación a Yanina. Podríamos... Eso, mire. Pongas eso, muy bien. Ahí está. Sí, decime. Más encuadrada. No, justo lo que acaba de hacer. Encuadrarse mejor el rostro. ¿Qué recomendación le va a hacer? Que se encuadre mejor en la pantalla. Ahí está perfecto. Lo acaba de hacer sola antes que se lo diga. ¿Estamos ahí, Yanina? Ok. Ok, era algo técnico y ahí lo corrigió. No, ¿cómo voy a recomendar yo? ¿En qué la voy a recomendar? Ah, por favor. No, bueno, por eso. Ni de algo técnico puede recomendar. De última, puede recomendar por su experiencia, no sé, algún tema económico de la Argentina, yo qué sé, algo por ahí. Tío, de fútbol también está medio gaga cuando hacemos fútbol, por casualidad. A veces se aprende los jugadores de fútbol, pero me habla de los jugadores de fútbol, de esos que usaban pantalón corto, ¿se acuerda? Cuando hacían los pantalones cortitos. Cuando hacían la chilena, la chilena vio que se enfocaban ahí, la cámara estaba un poco... Que se jugaba sin canillera hasta el fútbol, casi. Casi sin canillera. Se sacaba la canillera y el árbitro no decía nada. Le voy a hacer una pregunta más a Janina y capaz que otra más también. Viene la gente para preguntar si... A ver, si tienen problemas con el sexo anal, que también capaz que algunas parejas no lo utilizan. En el caso de las parejas homosexuales es raro que no utilicen el sexo anal, ¿no? Estoy hablando de los hombres. En el caso de una pareja heterosexual, digo yo, que capaz que una mujer no llega a disfrutarlo o sí llega a disfrutarlo, pero prefiere contactar a una sexóloga. ¿Pasa también? Sí, 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 pasa. Pasa. Muy bien, estamos teniendo de vuelta... Esto tiene que ver con una cuestión de aquí. Es una cuestión que parece, mientras tenemos ahí los teléfonos de los asociados, que usted puede volver a chequear. Una cuestión de conexión a Internet. Estamos teniendo bajo... Cíficas estrategias. Trabajamos así, ¿no? De esta manera los sexólogos. Y sí, es algo también recurrente. Y qué podés decir, algún tip, alguna tarea estratégica. Yo diría, gel íntimo ayuda mucho, porque no es lo mismo hacer sin un gel íntimo. Exactamente. Que con la saliva de uno, como quien dice, ¿no? Como... Y es que es así, a ver, la saliva de uno... Cuando uno era adolescente no estaba comprando el gel. Vuelvo a la adolescencia, porque está muy bueno también hablar del perfeccionamiento, cuando uno trata de perfeccionar y tener un sexo lo mejor posible, a estar siendo joven y aprendiendo, ¿no? Aparte de lo del gel íntimo, ¿qué otro tip podés decir para que el sexo anal no sea doloroso y se disfrute? Tener una muy buena estimulación, ¿no? Ir de a poco a la zona, ir muy lentamente, Tener paciencia también, que la persona que está ahí pueda relajarse, ¿no? Justamente para no contraer el esfínter. Bueno, eso. Yo creo que esas son las dos cosas primordiales. Una buena estimulación, y que la persona esté, bueno, acompañado de un gel, y que también la persona pueda estar relajada, ¿no? Como para poder disfrutar. Porque cuando uno ahí se contrae o tiene miedo, ahí las cosas se complican. Entonces, bueno, es como de a poco. Es importante conocer su cuerpo. La persona con la que estás también pueda conocerlo, respetar los tiempos del otro. Varias cositas. Sí, más bien, más bien. Y que capaz que, si no es algo que sea toda la semana, que sea algo de última mensual o cada dos meses. O cuando pinta. Claro. Cuando pinta. Sí. Y está bien una cantidad de veces por semana, más o menos, de tener sexo. Yo tengo sexo todos los días, por ejemplo. Ah, qué bien. Bueno. Porque ya hace años que me manejo aquí. Soy una persona muy sexual, digamos. Y con mi mujer, por suerte, podemos tener sexo todos los días. No es que a lo sumo, si pasa un día que no tengamos sexo, puede ser esporadiquísimo. ¿Viste? Como decís, bueno, vinimos de un viaje, volamos en avión, llegamos, no sé. Estamos cansados. Hay una cantidad de veces, yo creo que por lo menos una vez por día está apto. Pero hay gente que está muchas veces, necesita tres, cuatro, cinco por día. Ni foco, bueno. Que capaz que en otra época me pasaba. Ahora ya es distinto. ¿Las parejas está bien con que lo hagan una vez por semana? ¿O decís que está bien todos los días? ¿O es mucho? No. No, mirá. Pasa de que cada pareja va a tener su frecuencia sexual. No tiene que ver con la frecuencia. Y a su vez, lo que puede suceder es que cuando dentro de la pareja, cada persona, cada integrante de esta pareja, tiene una frecuencia diferente, ¿no? Por ejemplo, un hombre que quiere tener más frecuencia y la mujer no está. Bueno, ahí estamos. Creo que seguimos conectados, pero tenemos un problemita. Trabaja en el análisis, en donde mi tarea es como poder achicar la brecha entre uno y otro. Usted está para negociar, como quien dice. Si este quiere cinco y el otro quiere uno, cerramos en tres. Vamos. Negociamos, chicos. Acá todo se negocia. Sí, olvídate. ¿Qué te va a decir? Yo creo que pasa. A mí me ha pasado con otras parejas que pasaba dos años de relación, capaz, y bajaba mucho la cantidad de veces de relaciones. Yo quería seguir teniendo y del otro lado no encontraba lo mismo. Y por suerte encontré a mi mujer que podemos seguir hace muchos años y podemos seguir teniendo, por así decir, todos los días. Por lo menos un rato, ¿sí? Darse ese tiempo. Muy bien, muy bien. Qué bueno que puedan estar en una misma frecuencia. Pero más bien, es un montonazo. Que yo te acompañe y que vos respondas. Es un montonazo porque hay gente que también por el tema laboral es complicado que se vean. Nosotros, por suerte, no tenemos esa complicación y que también podamos estar en la misma casa. Porque también hay gente que no comparte el mismo techo y no es lo mismo levantarse a la mañana y ya a la mañana poder tener relaciones o acostarse a la noche y tener relaciones a la noche. ¿No te parece que es así? Sí, totalmente. Los niños que transcurren por la casa, los adolescentes que entran, que salen, que te abren la puerta, los ruidos, son como un montón de factores que influyen, sí, totalmente. Por eso, cuando también uno tiene niños a veces chiquitos, hay todo como, bueno, una salida programada, un encuentro programado. Y a veces cuando, uy, todo lo que tuvimos que hacer ahora que tenemos el momento, estamos re cansados, no damos más. Pasa de todo en ese cotidiano, ¿viste? Y bueno, ahí se vuelve a negociar y bueno, hay que poner un poco de onda y bueno, ahí la vamos llevando. Por eso yo creo, en mi lugar, lo que más disfruto a esta edad es el sexo matutino. Después de tomar un café, de desayunar, a media mañana le hemos sacado más provecho que capaz, después a la noche, después de tomar una copa de vino y capaz que te agarra más sueño o... Estamos aquí, encargador Producciones, comunicate con nosotros. Al 1161-6244-40, estamos teniendo una entrevista con la psicóloga Janina, la sexóloga, interesante entrevista... Cómo uno va cambiando en ese sentido. Se me venía también otra pregunta a la cabeza que la vamos a dejar pasar porque se me fue. Sergio, ¿vos querés hacer alguna pregunta en particular? No, yo quiero... De sexualidad, ¿eh? Si necesitas algo personal, mejor todavía. No, no, no. Para que la gente se entera. No, no, yo quiero, esta cuestión, volver un poco para atrás y hablar cuáles serían los tips para ingresar un tercero a la pareja, ¿no? Cómo sería y ese, en principio, cuáles serían los tips y... El contrato, hablo del contrato, señor. Claro, está bien. Está bien, hay que tener un contrato, pero ella como profesional, ¿cuáles serían ese tips? Por ahí yo pregunto, ¿es conveniente que la tercera persona no sea conocido? Digo, es más fácil para parejas homosexuales que para heterosexuales, porque cómo deciden, porque por ahí uno dice, yo quiero meter una tercera, pero el hombre dice, bueno, dos mujeres, mi mujer y otra. Y la mujer dice, no, yo quiero vos y otro hombre. Entonces, ¿cómo se dan esas cosas? Ahí me hizo acordar de la pregunta. Gracias, Sergio, también. De nada. Eso tiene que ver con la negociación y la comunicación. Tal vez, bueno, podamos negociar de que en este momento podamos hacer ingresar a alguien femenino. Y, bueno, hoy se dice una mujer con vulva, se dice, bueno, hoy y mañana vamos a ingresar a un hombre, una persona con pene, ¿no? Y, bueno, entonces hoy satisfacemos esta parte, que es la que vos querés, y en otro momento traemos a otro sexo. Es muy importante, es muy importante que esta pareja no manifieste ya de por sí celos. Claro. Falta de confianza. Porque esto, muchas veces se comete el error de ingresar a un tercero para salvar a la pareja. Entonces, esto es un error gravísimo, gravísimo, ¿no? Como que, bueno, estamos aburridos, ¿qué pasa, eh? Bueno, este... Si ya entramos con un problema, una problemática así de este calibre, la verdad que yo no recomiendo que esto suceda. Tiene que estar la pareja realmente afianzada, confianza, ¿no? Comunicación. Y dentro de esto, de los tips que vos me decías, yo podría agregar, ¿qué cosas realmente estamos aptos como para que pase, y qué cosas son aquellos no negociables, no? Eso está buenísimo poder entrar con reglas a una experiencia así. ¿Estás dispuesto vos que pase esto, tal cosa? ¿A vos te gustaría que esto suceda? ¿Esto lo negociamos? ¿Esto no? Esto clarísimo tiene que estar, ¿eh? Y a veces el hombre que propone otro hombre también, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿O la mujer que propone otra mujer? Sí, 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 totalmente. Y puntualmente, me voy a meter con algo que me ayudó ahí, Sergio. ¿Por qué sigue teniendo tanta rentabilidad la prostitución? Que es, para tu entender, ¿por qué sigue siendo un trabajo que eligen tantos hombres y mujeres y hay un montón de consumidores en el sexo que prefieren ir, pagar y no perder el tiempo que dijimos antes en ir a comer, ir a hacer todo, ir a hacer todo. Acá los 50 minutos, listo, pim. ¿Por qué seguir a tener un éxito? Y hay mucha gente, viste, esto va a depender de la necesidad de cada persona, ¿no? Sí, mientras tanto, mientras se reconecta, porque tenemos una señal un poquito débil, vamos seguramente en el transcurso de estos segundos a retomar la charla con la sexóloga Janina, estamos ahí. Y bueno, para eso yo trabajo en terapia, hay muchas chicas escort, ¿no? Chicos escort, que son los trabajadores sexuales. Claro, los ex, por sí. Sí, y bueno, la gente que va a consumir este tipo de servicio, la verdad que no está para ningún tipo de cortejo, ponerme compañero con alguien, buscar una compañera, va a depender de la necesidad de cada uno. Claro, entiendo la necesidad. Sí, yo creo que va a seguir siendo rentable porque, por eso lo que dice ella, y también porque, hasta como decís, para llamar a un tercero, pagar hasta una prostituta, decís, o un prostituto, no hace que lo tengas que ver o que sea alguien conocido, pagás, se fue. Y hay mucha gente que también lo elige para decir, no tengo un amante, voy y estoy con una prostituta. Claro, y elige siempre la misma. Claro, sí, 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 totalmente. Mucha, o sea, diversa población va a consumir eso, ya sea de diferentes lados, necesidades, algunos para subir el autoestima, otros para seguir explorando, y no me animo a estar con una persona que me interesa, entonces, bueno, a ver si practico acá, o sea, hay como una ingenuidad de posibilidades. Claro, el fenómeno, yo preguntaba, el fenómeno es como también... Poder sexual. Claro, está el fenómeno este que es la transexualidad también, la curiosidad que tiene una persona, y bueno, para probar primero si eso puede ser su camino, como una nueva pareja, experimentan obviamente con la prostitución, digamos. Claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Y, Yanni, para ir cerrando, para vos, explícame con tus palabras, ¿qué es el sexo? El sexo, llevándolo, es la mirada biológica, ¿no? Es, o sea, una mirada puramente biológica, sexo femenino, sexo masculino, porque hay mucha confusión con lo que tiene que ver con la sexualidad. Claro. Mucha gente confunde la palabra sexualidad con sexo, entonces cuando hablamos de sexo, solamente hablamos de la perspectiva biológica. Porque la sexualidad es muy amplia. Es en otro... Claro, exactamente. Como decías primero vos, una mujer con vagina, también me parece, claro, yo tengo 52 años y decir una mujer con vagina es una redundancia. Pero bueno, hoy en día es así, o sea, igual... Claro. No sé, para mí es algo que se instala, pero se puede decir una mujer... Sí, pero, ojo, le digo, porque ojo como están las cosas ahí, háganle caso a la sexóloga y a las generaciones... Pero para mí lo otro es un transexual. Porque va a elegir una mujer y se va a llegar una sorpresa. O sea, es mujer, pero... O sea, ¿qué ha pasado? Sí, mujer, pero trans. Mujer trans. Como varón trans, mujer trans. Digamos, las mujeres que se sacan los senos. Pero bueno... Claro. Sí, está... Para mí es un poco... Hay hombres que se operan las lolas también. Sí, no, pero digo, más allá... Para mí mi amplitud llega hasta los transexuales, gays y lesbianas, pero todo lo que viene después para mí es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptar que una mujer se saque de los senos, no sé, que... O, no sé, o alguna cosa sea tomada de otra manera ahora... O que sea como normal que un chico de 5 años decida que es mujer, por ejemplo. Eso no lo puedo aceptar yo. Pero bueno, son las cuestiones... Usted no lo puede aceptar y es complicado. Yo respeto, pero no es algo que a mí me parezca normal, digamos. Está bien, está bueno. Está bueno su opinión también porque habla también de otras generaciones y está bueno. Está bueno porque capaz que, Sergio, en tu época no había sexóloga. Cuando vos tenías 20 años no había una... Hace 30 años atrás. Bueno, en mi época, pará, tampoco. Estamos un par de generaciones atrás nada más. Sí, existía todo eso. ¿Hace 32 años existía? Sí, 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 sí. Es duroso. Sí, existía. Ya existían los sexólogos, existían los psicólogos, todo. Bueno, los psicólogos obviamente, ¿no? Tanina, ¿en qué año decís que arrancó la sexología a ganar terreno en los seres humanos? Bueno, seguramente en otros países habrá llegado antes que acá, pero más o menos. Y mirá, es una rama de la psicoterapia, la sexología relativamente nueva. Así que, por eso es que tampoco. Yo diría, ya, en todo el movimiento de lo que son los anticonceptivos, en los 60, en los 80, podemos empezar a hablar de que se empezó a manifestar todo lo que es material de sexología. Es relativamente nuevo. Sí, sí, sí. Y nos falta un montón todavía, ¿no? Pero bueno. ¿Porno aquí o porno no? Sí, sí, pero bueno. Que no sea una adicción. Tomando conciencia de que hay todo ahí, un casting, ojo con eso, ¿no? De lo que nos quieren vender, de lo que es la belleza, está todo muy lejos, ¿no? Levanta mucho la vara, ¿no? Ojo con eso. Sí, claro. Y después cuando vamos a la realidad, no nos excitamos. Claro, claro. Claro, es verdad, hay miembros muy grandes ahí. Claro, miembros muy grandes. Hay miembros muy grandes y hay casting, ¿no? Después uno se ve y dice, che, ¿por qué no Dios o el universo me dotó? Y al señor este que estamos viendo, sí. Por eso también es complicado. Una cosa es verlo así y otra cosa es ir a un club swinger, compartir la pareja y que te toque, por así decir, el negro de WhatsApp, que ya más o menos todos lo tenemos medio en vista, y que vos seas un estándar. Exactamente. Hay mucha cosa trucada ahí, así que hay que tener como cuidado de lo que uno se cree, ¿viste? En general se dice que es por la artura. ¿Y te han consultado para ir a Twitter? Tengo que ir. Tenemos, bueno... Bueno, ya no fuimos, verdad. La última. Tus redes sociales, vecinos y demás. Ya 21 a 48, ya estamos en vivo. Ya cerramos. Yanina, psicología y sexualidad. Estoy también en Facebook como Yanina Fernández. Y, bueno, en mi canal de YouTube, licenciada, lic.yaninafernández. Sí, me han consultado. Me han consultado y, bueno, es toda una experiencia también ahí que uno puede ir a ver y puede ir y también ahí... ¿Y no hacer nada? Consumir. Claro, claro, tal cual. Sí, sí. Está buena, está buena la experiencia. Para poder ir con un amigo, para ver qué onda. Lo recomiendo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Mucha salud y mucho trabajo. Gracias. Igualmente para ustedes, gracias por este ratito. Y, bueno, nos vemos pronto. Vamos por más. Seguramente, seguramente. Gracias, Yanni. Un gusto. Hasta luego. Sergio, gracias. Buen fin de semana. Y nos vemos cuándo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.